en sintonía. Sí, todavía, porque no toda la población escolar ha entrado a las escuelas todavía. La semana próxima entra... ¿Cuándo tú entras? Dí que el 18 por 18 cae viernes. Ustedes saben que los viernes... No, veintitanto. Mira, pero estamos combinadas. Sí. Y charancha ya. Vinimos combinado. Tengo capa, espera, espera. Pero no vuelas, cuidado, no vayas como los niños traviesos. Hablando de niños traviesos y hablando de los niños que van a entrar a la escuela, todos tuvimos una época de traviesos, pero un primo, él se creía Power Ranger. Ah, no, todos vivimos experiencia. Y él se subía a la mesa y se tiraba para decir que era Power Ranger, que sería un cacazo, pero un cacazo. Buenos días. Claro que sí, pero todavía tiene, todavía tiene ese chichón. Ay, qué no sé de aquí. Es recuerdo. Ay, buenos días, Oscar. Póngase en el centro porque no vamos a vender el caballero. No, aquí. Ay, en el centro, por favor. Aquí. En el centro. Buenos días. Anda, y vamos a hacer el bailecito solas, pero... Ya lo vamos a hacer. Hoy es... Marte de Becky. Ah, ah. Marte de Becky. Ah, ah. A eso hay que registrar ese canto ya, a partir de hoy hay que registrar y poner su musiquita. Sí, hay que hacerle un jingle, yo encuentro que sí. Hoy tenemos invitadas también especial que vamos a hacer aquí en la cocina porque estamos, ahora sí, estamos más cerca todavía del año escolar y vamos a Cozy Lounge. No sé, ya estoy buscando, pero lo encuentro. ¿Qué? ¿Qué? No hay ingredientes que para que ya lleguen. Todavía, todavía porque Ivelina nos va a traer hoy otro motivo de los cuales están disponibles en Cozy Lounge para nosotros poder darle esa merienda divertida a nuestros hijos para el colegio. Y más que lo necesitamos ahora para que los niños elían su lonchera, señores. Sí. Las cosas... Ya yo compré la mía. ¿De qué personalizada? No, no, rosada con su nombre y todo, pero todo lo demás de personalizar los cortadores de Barbie. Oh, Barbie. La hija mía me tiene aquí con Barbie. Barbie, manía. Ah, yo la vi, parece una Barbie. Barbie, Barbie, Barbie. Pues yo todavía no tengo la mía porque mami me pregunta. ¿Y tú de qué la quieres? Y yo le digo yo, mami, es que son muchos personajes y yo no sé, yo no puedo poner tantos personajes en una lonchera. No, la mía va con esa lonchera nueva porque va con la otra, con la mochila igual que tiene cuatro años. Ok. Antes se hacía así. Antes se hacía así. Si la mochila está nuevecita, ¿cuál es la necesidad? Padres, por favor, no, no, ya fuera de relajo y todo. Aunque usted tenga la disponibilidad de comprarle una mochila nueva o una lonchera, si la del año pasado está en buenas condiciones, lávela y póngale que es la que va. Esa es la que va. Porque no podemos, no, es que no podemos estar haciendo gastos innecesarios teniendo la disponibilidad de una. Y cuando viene a venir una mochila y a veces dos y tres tienen ahí guardadas porque van guardando. Porque en un año, si la mochila es de calidad, no creo que en un año un muchacho le acabe. Es mejor hacer un solo gasto por eso. Y a una sola voz, Popoli. Todo, todo. Mi peluquero dijo, hostia, adivina cuánto yo gasté solamente en libros. Yo dije, yo tengo una compañera que gastó 25, tiene que estar por los 15 y le faltan dos libros. En los uniformes. Y solo en libros. A mí aquí en uniforme nada más fueron. Él no ha comprado nada más. Ten, ten, ten. Pero hay de los tres que están ahí de la Azul. Hay un dilema con eso. Porque ahora ya han comprado la mayoría de los uniformes, pero están diciendo que lo van a cambiar. ¿Por qué después que ya muchos padres han comprado el uniforme, resulta que lo van a cambiar? ¿Por qué pasa eso? Tú sabes que en la vida siempre hay uno que se quiere hacer, beneficiarse de todo lo que hay. Pero para eso, el único beneficio propio que yo tengo de Dios. Vamos a la oración. Sí, sí, porque vamos a entrar en este tema escolar y esto es un tema, señores, muy amplio. Vámonos con Dios. Él nos da clases todos los días, vámonos con Él. Y después a la pausa. De algo pueden estar seguros. El Señor hace placer. Gracias. 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 No. Pero. Oscar. Yo voy a dejar de venir porque cuando yo vengo o viene Bucky él no quiere ni siquiera no quiere. Oye y los miércoles que tenemos los políticos invitados hay que lo fuente él le entrega esta y la cocina por la cocina por ahí. Tampoco. Y los políticos que comen. Aquí en la esquina. Mira como que se pone lo bien. De aquí así. Ahí. Y que va así. Es bueno ya llegó Oscar. Nos vemos Oscar. Que Dios te bendiga. ¿Qué? Yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. Yo quería que era dulce. No. No. Y Belina. Bienvenida otra vez a tu casa. Oye. Gracias. ¿Qué vamos a hacer hoy Belna? Yo estoy emocionado porque ya cada día estamos más cerca. de entrar los peques al colegio, a las escuelas. Ahí sí. Pero realmente ya estamos. Ahora sí. Ahí sí. Estamos preparándonos para el Back to School. Hay muchas mamis de Santiago que me han escrito para saber del tema de si vamos a hacer taller. Y sí, si vamos a tener un taller en Santiago para las mamis de Santiago. Lo que aún no tenemos la fecha confirmada. Pero van a poder estar haciendo muchas cosas. Vamos a tener un calendario de meriendas para un mes. Vamos a tener las tarjetitas de regalo para ponerle en la lonchera a sus niños. Y muchas sorpresitas. Pero eso es otra cosa. Hoy todavía estamos en modo vacaciones. Y como estamos en modo vacaciones y celebrando la vida de Oscar, decidimos hacer algo fácil. Vamos a hacer unos sándwichitos. Bueno, los sándwichitos no, vamos a hacer unos hot dogs, unos mini hot dogs con fruta. Aquí tenemos piña lechosa y unos rollitos de jamuíques. Porque no encontré las pitajayas. Sí. Yo fui la mañana tempranito a comprar unos huevos. Y tú tenías que decirme, mira, aquí tengo un mensaje que me dijeron. ¿Dónde te llevo las pitajayas? Porque yo fui temprano y la vi. Vamos a celebrar. ¿El qué? Ahora pero con Viquili. Ay, gracias por el bizcocho. Te lo vamos a repartir ahorita. Oreo, M&M. Gracias. Gracias. Yo celebrando tu vida. Yo sé que Oscar quizás se molestó. Dijo, ven acá, pero... Me cambiaron el tema. Me manda un tema pendiente. No, yo no estaba molesto. No se molestó ni nada porque Oscar tampoco es de celebrar mucho los cumpleaños. Pero sabemos que los seres importantes en nuestro entorno, en nuestra vida, no podemos dejarlo pasar así desapercibido. Vamos a comienzo. No, pues por eso sí. Es este tema porque él dice que él le encanta Batman. Él le encanta Batman. Y por eso, porque se cambió de Poca para Batman. Ten cuidado que está muy fresco. Y de hecho, ya se está comenzando. Sí. Muchas gracias a Wilson y Sánchez y a su padre Alberto porque siempre nos apoyan rápidamente. Siempre. En un segundo. Alberto repostería. Siempre dándonos ese apoyo para cada uno de nosotros. Exactamente. Porque yo también. ¿Verdad que sí? Sí, venga. No, pero Alberto repostería en cada rinconcito de Santiago está ubicado. Y si usted no está en Santiago, se lo llevamos a donde estés. Y que conste que Cristal no me invitó a su cumpleaños. Yo no celebré cumpleaños aquí. Aquí me lo celebraron. ¿Aquí nos invitaron? ¿Tú no vienes? No. No. Irina. Es muy guay. Hoy aquí están en de todo. Menos en trabajar. Estamos trabajando. Estamos trabajando. Yo veo que se está quedando lindo. Oye, nada más estoy trabajando yo y medio trabajando. Bueno, estamos de vuelta aquí una vez más y. El último que yo solo puse yo porque sentía que estaba solito la salchicha. Ay, Jesús. Le puse una cola a ti. Eso es lo mejor de la bolita del mundo. Dios mío. ¿Por qué hay que hablar de Gachubal antes de venir? Es que él dice que ya eso lo hizo él. A ver, Oscar hizo la lonchera. Pero es que Oscar lo que tiene en la mañana dando un papa como por el camino. Él es como esa corbatita. Miren qué lindo se ve. Pero Batman no usa corbata. Hay formas de que nuestros hijos coman, de que su comida sea divertida. Miren qué bonito ahí. Solamente hay que tener la idea y obviamente va a haber un taller para eso. Y Belina, ¿verdad que sí? Todavía no hay fecha, pero casi casi. Venimos con la fecha. Exactamente. Estaremos con Julissa Núñez. Ah, perfecto. A toda por Santiago. A darle a todo por la vida. Y lo que no tienen. Y lo que son solamente tienen es sobrinito. Vaya, usted puede ir. Yo puedo ir. Además usted es un chef. Claro. Lo que pasó fue que ayer vi una foto de mi sobrinito. Esa es la caja de la discordia. No, realmente yo entiendo que esto es muy básico. O sea. Yo puedo ir. ¿A qué? ¿Al taller? Claro. Vamos todos. No. Sí. Vamos. Hay que apoyar lo bueno. Somos súper especiales. Sí. Pero yo entiendo que esto es hot dog. Ahí hay tomate para los vegetales, fruta, jamón y queso. Y no hay que hacer tanto para que se vea bonito. Y los pinchitos son súper básicos. Son pinchitos de lenta y de ojito. O sea que hay mucha gente que me dice. Y que no, porque tú puedes tener unas meriendas súper bonitas. Porque tú tienes de todo. Pero no es de todo. Es tener creatividad. Porque si fue acá la cocina no hay que tener un reguero de hoy, un reguero de palo, un reguero de... Ustedes tienen lo básico. Lo básico que ustedes hacen es un mundo y una maravilla. Y Mahoy que hoy nosotros estamos random por la vida. Hoy no estábamos cocinar. Hoy como que está... Hoy es viernes. Lo que pasa es que ellos saben que mañana es día de fiesta. Entonces hoy es como un viernes. ¿Qué pasa con esa funda? Hay problemas con esta funda. Otra cosa. Con derecho. Otra cosa. Esa funda ha caminado. Me la quitamos de aquí. Mira señores, estas cositas hermosas que ustedes van aquí. Ay Dios. Mira esas cositas preciosas pertenencias a la cocina Y, gracias a la señorita Cristal, porque está muy... Cristal, tú estás donando matas. Yo puedo donar. el nombre de verdad profesional yo no me lo sé es así es una suculenta y aquí porque yo gracias a dios tengo una suegra que dios pero al contrario yo quisiera mucho tener miren chicos señores estamos alimentando a ver nada según estamos alimentando a becky hoy todo el mundo vino con hambre yo no entiendo qué es lo que está pasando aquí hay mucha euforia mucha felicidad pero nada hicimos algo súper básico algo que usted puede preparar en cinco minutos o sea no es como que hay mucha excusa si tratamos de ser balanceado siempre con la ley del 80 20 no hay nada dulce que es 80 por ciento de comida saludable y 20 por ciento de comida no tan saludable porque no se puede obviar que son niños y si no lo como de su lonchera lo van a comer en la ajena no es que lo van a dejar de comer porque nunca pasa porque hay padres que son responsables y hay otros padres que no tienen tanto tiempo para hacerlo y que la mandan a los niños una galletita de seis galletas dulces pues no menciona marca con un jugo refresco más una papita y lo que tienen una bomba de tiempo después de lo que oscar ha hecho pero hoy te tengo mucho cariño hoy me han dicho con el café he puesto el café pero por error abrir una de la defensa de aquí y encontré una funda de galletas de las ellas de ganas de manteca estoy enferma con esa galleta y el comentario está como cuatro galletas aquí miren señor con café y después de seguir después de eso me dio una vez que tengo los cerca esto para que yo ninguna de la gente no me echa la culpa no 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 fui yo que encontré realmente chocolate es mío cual cual todo lo que sea de chocolate y elina donde podemos encontrar para esas mamis que quieren ponerse en contacto contigo por el tema de comprar las loncheras del taller que vamos a preparar porque vamos vamos o sea ya vamos todos y esto por antes de irnos a todos tus informaciones a roba cosi launch rd en instagram y ahí mismo está el link en la bio para whatsapp perfecto no para nada no señores mañana es como si fuera viernes y vamos a mantenernos al tanto con todas las informaciones permanezca en sintonía con toda la programación de canal 25 ya no puedo